Fue localizado sin vida el joven José Arreaza, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello del núcleo Guayana, desaparecido desde el pasado sábado. El cuerpo del joven de 20 años se encontró en avanzado estado de descomposición en un sector de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y presentaba heridas por arma de fuego. José Arreaza formaba parte del movimiento estudiantil del UCAP y militaba en el partido 20 Venezuela. El rector del UCAP, Francisco Virtuoso, lamentó el suceso e informó que fueron suspendidas todas las actividades previstas para hoy en Montalbán a propósito del aniversario número 64 del UCAP. Por su parte, el vicerector de Extensión UCAP Guayana, Arturo Peraza, exigió a las autoridades investigar este hecho.